A tu escuela llegué, sin entender por qué llegaba En tus salones encuentro, mi camino siempre siga Y aprendo mucho, y no aprendo nada Ay, 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 ay Paso por días de sol, luz y de amor a cero Paso por noches de tiniebla y de luna Paso afirmando, paso negando, paso por dudas En tus salones de luna Paso por día A nuestra vida, de justicias e injusticias De bondades y malicias Afortunadamente a cumplerte A nuestra vida, que seguro lo perdona Voy buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos, para ver tus sentimientos, y al fin, comprender tus cosas. Y mi espinas y mis rosas, y morir mis seres queridos, y me desanmo y tentivo, de maldades y de guerras, y lo muerto de esta tierra. Y mi alambre y a la miseria, retrasa y la comedia, avancen sobre agua y fuego, y ayer me acuerdo primero, siempre traes a demolirme, a veces cuando ando triste, a veces siento injusto. No dure agradecimiento, cuando hay que no dan a menos, pronto no sale todos, y olvidando en su ser yendo. Tengo amigos, conocidos y enemigos Amores que me han querido Y rostros que quieran verme Me contraprende a la muerte Y en sus ojos y en sentidos Y con el miedo contigo Si yo aprendí a quererme Hoy sé que nada es seguro Que hay que con los pasajeros Y la muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el mundo se detiene Y por amor, mi dinero Y la muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Por amor, mi dinero Y la muerte es el mensajero Gracias.